Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo Cansado de no tener un maldito robux Pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web Para conseguir robux gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web Que tenéis ahí y completar ofertas Como encuestas o descargaros Aplicaciones y pasar vuestros robux a vuestra cuenta De Roblox, link en la descripción Muy buenas, si os ha gustado un nuevo vídeo para que ven chicos a otro vídeo más De Roblox y hoy chicos nos encontramos En lo que va a ser otro tutorial De como equiparnos las espadas En Android o en O en iOS, vale, lo que van a ser en celular Vale, lo que van a ser en dispositivos chicos Sea celular, sea tablet O lo que sea chicos, que no sea PC Vale chicos, pero como siempre os digo que antes de comenzar Con el vídeo podéis apoyarlo con un buen like Si os quedáis en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que en los comentarios me podéis decir que os ha parecido este vídeo Que os ha parecido este vídeo o que otro vídeo os queréis que os diga También chicos, recordad que en la descripción Tenéis el canal de Blue, vale, por si os queréis pasar Pues estaría bastante, bastante bien, vale Así que si chicos, vamos a comenzar No sé que le está pasando a la cámara hoy chicos Que me está desenfocando y me enfoca todo el rato, vale Y la verdad es que me molesta Así que chicos, así que si, vamos a darle caña Vale, vamos a ir aquí, vale, a chicos A nuestro móvil, vale Que esto es mi móvil chicos, vale Como estáis viendo, pues básicamente Es mi móvil, vale chicos Para que veáis que no hay mentira Ni nada, vale chicos Me voy a poner así Más que no me parezca que estoy viendo el móvil, vale Básicamente, os voy a enseñar, vale Como hacerlo, vale chicos Lo primero me voy a ir al avatar, vale Me voy a ir a lo que era ser Personalizar, vale Me voy a ir a personalizar chicos Y aquí os tengo que decir chicos De que no se puede hacer, vale Pero yo por ejemplo tengo Las espadas ya equipadas Por el simple hecho de que he subido el vídeo De cómo equiparlas en internet, vale Por, digo, en PC, vale Entonces chicos, vamos a irnos A cuerpo, vale A cuerpo, no, perdón Perdón, a ropa, vale Y aquí vamos a ir a accesorios chicos Traseros, vale Aquí obviamente pues me la desequipo, vale Me la voy a desequipar para que luego pueda Hacer el tutorial, vale Y básicamente chicos Podemos equiparnos una, vale Nos podemos equipar una Pero no podemos equiparnos las tres Aquí chicos, a diferencia De lo que viene a ser en PC No te sale lo que viene a ser El avanzado, vale Que es la opción avanzada Para sacar la ID Y todo eso chicos Pero yo he encontrado Un truco, vale chicos Voy a desequiparme esta, vale Porque os lo quiero enseñar Totalmente como toca chicos Y nos vamos a ir a internet Vale chicos Nos vamos a roblox.com, vale Lo que va a ser roblox.com Por cierto Mirad la hora que es, eh chicos 6.38 de la mañana, eh Y ya he grabado dos vídeos hoy El del collar y el del PC Y ahora estoy grabando el del Android Y mirad la hora que es Vale chicos Vamos a irnos a continuar En el navegador, vale Muy importante Continuar en el navegador Y ahora mismo estamos Como si fuéramos en móvil, vale Pero chicos Si nos vamos a avatar, vale Que es como si fuera en el móvil Nos dice que para ir al editor Chicos Tenemos que entrar En nuestra aplicación de Roblox Recordad que en la aplicación de Roblox No podemos, vale chicos Pero tenemos aquí En los tres puntitos Tenemos una opción chicos Que pone Versión para ordenador Vale Vamos a versión para ordenador chicos Y ya entraríamos En nuestro avatar, vale Entonces chicos Muy importante esto, eh chicos Ahora tendremos que darle A ropa, vale Accesorios y trasero Pero mirad lo que me pasa chicos Mirad lo que me pasa Cuando voy a ropa, vale Accesorios y trasero Que no me deja hacerlo, vale Pues el truco es muy sencillo chicos Le damos a ropa, vale Y ahora mantenemos pulsado Perdón Un momentito chicos Que he hecho una afiliada A ver Mantenemos pulsado Ropa Y mantenemos pulsado Trasero Chicos Seleccionamos Todo eso chicos Vale Y ahora Le damos ahí Trasero Vale Listo chicos Vale Como os digo Os lo voy a enseñar Vale Le damos a ropa Seleccionamos ropa Vale Le damos ahí Mantenemos pulsado En ropa Vale Y luego mantenemos pulsado En trasero O en cualquier sitio chicos Y ahora pues Volvemos a darle Vale Le damos a trasero Y listo Pero le damos un toque Vale Una vez Lo mantenemos pulsado Y se pone todo azul Le damos un toque Vale chicos Entonces Aquí Muy importante Chicos Vale Muy importante Mantenemos pulsado Abrimos en pestaña nueva Vale Mantenemos pulsado Abrimos en pestaña nueva Mantenemos pulsado Abrimos en pestaña nueva Vale chicos Ahora En esta página Vale En esa pestaña Abrimos el avanzado Chicos Y esto ya básicamente Como en el ordenador Vale Nos vamos aquí Aquí chicos Bueno Si queréis ver Estoy viendo los Goldbergs Es una serie Que os la recomiendo mucho chicos Es ambientada en los años 80 Y está bastante bien Es de comedia Vale Y está basada en hechos reales Vale Es muy buena serie Os la recomiendo Vale Básicamente chicos Vamos aquí Vale Copiamos Vale Damos aquí a copiar Chicos Vale Ahí enlace copiado Y lo pegamos Vale Porque es que si no A mi no me deja Vale A lo mejor en vuestro móvil Si que os deja Os sale la dirección Pero a mi no me sale la dirección Porque a lo mejor en mi móvil Pues no me sale Vale Tengo que hacerlo así Copiar Y luego pues Sacar el enlace Vale Ahora Copiamos chicos Lo que viene a ser Pues como en el ordenador Vale Cogemos solo El número Vale Ahí Vale Y copiamos chicos Copiamos esto Nos vamos Aquí al avatar de Roblox Y aquí chicos Pegamos Vale Pegamos el enlace Bueno Lo que va a ser El numerito Este lo podemos cerrar ya Que es la espada Lila Que ya lo hemos conseguido Aquí más de lo mismo Copiamos Pegamos chicos Vale Copiamos Pegamos Y básicamente Pues lo mismo Vale El número chicos El numerito Es lo único Que nos interesa A nosotros Vale El numerito Vale Esto es un poco engorroso Vale Sé que es más engorroso Que en el ordenador Vale Pero si no tenéis ordenador Y sois de móvil Chicos Esto soluciona la vida Vale Cogeis chicos Pegamos aquí Vale Y la última espada Chicos Vale Copiamos Pegamos Yo como os digo A lo mejor a vosotros Vosotros podéis hacerlo de otra manera Vale A lo mejor sale El link directamente Aquí arriba Pero a mi Me lo quita Y me dice Compartir o copiar Vale Entonces pues Lo tengo que copiar Y pegar Y entonces ya Copio Vale Epa Me equivoco Vale Me equivoco de botón Y chicos Esta la cerramos Y pegamos Vale Pegamos aquí chicos Damos a guardar Vale Damos a guardar Guardamos chicos Perfecto Vale Y chicos Ahora mismo Como estáis viendo Tengo en mi avatar Las tres espadas Equipadas Si vamos a nuestro avatar de roblos Obviamente chicos Pues debería de salir Vale Voy a hacer un pequeño corte Vale Porque vais a ver Fondo pantalla Todas esas cosas Vale Entonces ahora nos vemos chicos Bien Ya estamos chicos Ya hemos vuelto Vale Ha sido cero coma Ya os digo Esto ha sido un corte De dos segundos Vale Nos vamos a ver Nuestro avatar de roblos Chicos Y como estáis viendo Pues esta Vale Esta La espada Equipada Chicos Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Pues dadle a like Suscribiros Y abajo En la descripción De mis redes sociales Muchachos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!